Ya señores, hoy llegó el gran día donde vamos a tener una comida típicamente birmana de Myanmar y les voy a mostrar este lugar que es uno de los mejores acá de Mandalay según algunas críticas, según algunas revistas y según las mejores páginas de internet. Así que vinimos acá con Fernini y primero que todo les voy a mostrar una tradición muy típica de acá de la ciudad que es el grill de Mandalay, o en realidad de todo el país. La gente va, pasa por estas vitrinas que están por supuesto refrigeradas, con una infinidad de productos y después tú los sacas en una bandejita y los llevas allá al fondo, o sea te quitan la bandejita y se los llevan allá a la parrilla y te los traen que se llevan en 10, 15 minutos. Así que ahora les voy a mostrar qué tipo de cosas se pueden elegir para que se las lleven a la parrilla y quedan increíbles. Por ejemplo tenemos esas salchichitas, muchos tipos de pollo, pollo, vísceras de vacuno, pulpitos. Allá hay un pájaro que yo lo pedí y no me saben explicar qué pájaro es. Después tenemos estos bocadillos que son increíbles, que son unos mini espárragos envueltos en una carne de cerdo bien delgadita. Acá tenemos rollitos de canicama, el tofu que siempre está presente, tenemos dos tipos de tofu, el que está allá que es con ají, camaroncitos y el tofu natural. Además ese pescado atrás que también lo pedimos y es realmente increíble y la parte de acá que es de los vegetales, que también está muy interesante porque tienen estos que son los bamis. Estos son los bamis que son unos vegetales típicos de Medio Oriente pero que también están acá y a la parrilla quedan notables. Y bueno, todo esto se elige entonces y te lo llevan a la mesa. Esta es la primera parte del video porque además pedimos un pescado al lemongrass, que es la especialidad de la casa. Así que en la segunda parte de este video vamos a estar en la mesa degustando todos estos productos. Los espero ahí.